Calidad y Profesionalismo Producciones Amaya Records Calidad y Profesionalismo Yo soy el campanero Soy de la costa norte de Colombia Y en todo el mundo entero Ando tocando mi cumbia sabrosa Yo soy el campanero Soy de la costa norte de Colombia Y en todo el mundo entero Ando tocando mi cumbia sabrosa Y la gente baila con esmero Cuando llegue el final de mis notas En el baile todo se aborota Con mi ritmo alegre y cumbiandero Si les toca un paseo vallenato Me piden un paseo sabanero Con cariño y amor los complazca Para que queden todos contentos Y siempre voy pa'lante como un misionero Tocando mi cumbia Tocando vallenato y paseo sabanero Y siempre voy pa'lante como un misionero Llevo el palante como un misionero Tocando la cumbia Tocando vallenato y paseo sabanero Por el mundo entero Cada quien tiene lo que tiene Las mujeres cuidan lo que tienen Y todo el mundo cuida tus cositas Y dice Puro movimiento de cadera negra Cada quien tiene lo que tiene Y cada quien sabe lo que tiene Cada quien quiere lo que tiene Y cada quien cuida lo que tiene Las mujeres cuidan lo que tiene Y todo el mundo cuida sus cositas La gente de San Antonio Cuida sus cositas La gente de Houston Cuida sus cositas También la gente de Dallas Cuida sus cositas La gente de California Cuida sus cositas La gente de Las Carolinas Cuida sus cositas La gente de Nueva York Cuida sus cositas Y la gente de la Florida ¡Viva sus cositas! Sí, sí, sí No, no, no Y es verdad Que todo el mundo cuida sus cositas Luz, 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 L Tú te las tiras de muy machito Y de machito no tienes na' Tú te las tiras de muy gallito Y de gallito no tienes na' Tú te las tiras de pelionero Y de pelionero no tienes na' Tú te las tiras de mujeriego Y de mujeriego no tienes na' Tú te las tiras de macho men Y de macho men no tienes na' Tú te las tiras de muy hombrecito Y de hombrecito no tienes na' Eres un habladorcito Y a donde quiera que llegas Vas diciendo que eres un machito El machito, el machito, el machito El machito, el machito, el machito El machito, el machito Puro móvil, puro de cadera Tú me las tiras deami Dime que te quede Dime que te quede ¿Dónde estás? Hay llegando ya el momento Vamos a hacerlo ya Ha llegado ya el momento de decir muy bien las cosas Esto que me está pasando no es normal ni cualquier cosa ¿Será que me estoy enamorando o será que aún sigo soñando? Quiero verte para así preguntarte si contigo lo mismo está pasando ¿Será que me estoy enamorando o será que aún sigo soñando? Quiero verte para así preguntarte si contigo lo mismo está pasando Ven que te quiero mirar y tus labios pesando eres mi enamorado Sé que un poco me dará y el tiempo lo dirá no estabas engañado Ven que te quiero mirar y tus labios pesando eres mi enamorado Sé que un poco me dará y el tiempo lo dirá no estabas engañado Ha llegado ya el momento de decir muy bien las cosas Esto que me está pasando no es normal ni cualquier cosa ¿Será que me estoy enamorando o será que aún sigo soñando? Quiero verte para así preguntarte si contigo lo mismo está pasando ¿Será que me estoy enamorando o será que aún sigo soñando? Quiero verte para así preguntarte si contigo lo mismo está pasando ¡Ay, ya, 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 a sonar el tambor, en la fiesta cumbiambera, un negro se apareció, en un panguelo amarró, cinco paquetes de venas, en el bebo a la pareja, mientras la cumbia sonó, el negro se amaneció. Está ahí bailando cumbia y tomando rojo, vuelve a poner, esta es la cumbia del relámpago, el relámpago es, busca a tu pareja y la dos a bailando, vuelve a poner, esta es la cumbia del relámpago, el relámpago es, busca a tu pareja y la dos a bailando. ¡Negra, negra, negra calderón, negra, negra, tú sí bailas tuya! ¡Negra, negra, negra calderón, negra, negra, tú sí bailas tuya! Tú mueves la cintura, con mucho movimiento, tú mueves la cintura, con mucho movimiento, ¡Negra, negra, 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 tú sí bailas tuya! ¡Negra, negra, negra calderón, negra, tú sí bailas tuya! Y cuando estás bailando, la gente se abotona, y cuando estás bailando, la gente se abotona, y te sigues gritando, ¡wepa, yeh! que negra calderona, y te sigues gritando, ¡wepa, yeh! que negra calderona. ¡Negra, negra, 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 tú sí bailas tuya! ¡Negra, negra, negra, negra calderón, negra, negra, tú sí bailas tuya! ¡Negra, negra, 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 Tontor, zapato contador La niña se fue sana 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 Calidad y profesionalismo Producciones Amaya Records Calidad y profesionalismo